Gilté es el 22º álbum de estudio de la cantante estadounidense Barbra Streisand, lanzado el 23 de septiembre de 1980 por Columbia Records y distribuido en la mayoría de países por CBS Records. Fue producido por Barry Gip y el equipo de producción de su propio grupo Los Bee Gees, Albie Galaten y Carl Richardson. Este álbum tuvo una secuela en 2005, coincidiendo con su 25 aniversario, Guilty Pleasures, con canciones producidas y escritas en gran parte por Barry Gip. Ambos álbumes también pueden considerarse álbumes de colaboración parcial, ya que Streisand no solo interpretó dos duetos con Gip, sino que también se pudo escuchar a Gip como corista en algunas otras canciones exclusivas de la propia artista, además del hecho de que ambos cantantes están presentes en la portada de ambos discos. El disco de 1980, donde también intervinieron Maurice y Robin Gip en los coros, así como en la composición, tuvo un enorme éxito mundial, sobre todo a partir de principios de 1981, y ha vendido más de 20 millones de copias, convirtiéndose en el álbum más vendido de su carrera, debido no solo a su talento interpretativo, sino también al innegable talento de Barry Gip, considerado uno de los mejores compositores de la historia de la música popular. Barber Streisand ganó en 1981 el premio Grammy junto a Barry Gip por la mejor interpretación a dúo de la canción que da título al álbum. El disco alcanzó el número uno casi instantáneo en distintos países en los que fue publicado, como Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Austria, Canadá, Italia, España, Suecia, Países Bajos, Noruega y Australia, y obtuvo cinco discos de platino en Estados Unidos. Cada país tiene una cuota establecida para considerar el disco de platino, y con el paso de los años, esa cuota ha sufrido bajadas por la disminución de ventas con la era de internet. Sin embargo, la cuota establecida en Estados Unidos está en un millón de discos vendidos, y Guilter lleva ya más de 20. La revista Rolling Stone consideró el álbum como un sabroso dulce para los oídos, y aunque no todos los críticos musicales estuvieron de acuerdo en la calidad del disco, a efectos prácticos lo que cuenta al final es la respuesta del público, y podemos decir con total seguridad de que no se trata de una atrocidad musical. ¡Gracias!